Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy hablaremos acerca de como conseguir la skin de Isabel Y es que en esta ocasión, como saben, por el canal les he traído diferentes métodos Bueno, para poderla estar consiguiendo Y sé que muchos de ustedes aún tienen problemas Y yo sé que muchos de ustedes también aún no la han podido conseguir Así que bueno, les he hecho este video para poderles compartir un poquito más acerca de toda esta información Pero bueno, antes de que prosigamos con este video Ya saben amiguitos, no se les olvide suscribirse Bueno, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos También recuerden obviamente estar utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Si es que este video o los otros videos que he subido te son de utilidad De verdad, podrías dejarme tu suscripción, un bonito like y utilizar mi código de creador En verdad no sé cuánto te lo voy a agradecer Y es que en esta ocasión comencemos rápidamente Y es que como te digo, bueno, estaremos hablando acerca de los métodos para poder conseguir esta skin de Isabel Que bueno, yo sé que es una skin que muchos de ustedes están esperando Y que también sé que muchos de ustedes obviamente no saben cómo conseguirla Bueno, primero que nada, como saben, para las personas que son de PC Pueden estar consiguiendo esta skin de manera gratuita Simplemente yéndose a lo que vendría siendo su PC Abriendo su, bueno, Fortnite en su PC Y ya una vez que tengan Fortnite abierto en su PC Irse a la tienda de objetos Ya si quieren poner ahí código JacoboGT lo ponen Pero bueno, simplemente irse a la tienda de objetos Y reclamar esta skin de forma gratuita Les estaría costando 0 pavos y 0 pesos 0 dólares, 0 euros, lo que sea en 0 pesos Bueno, es una skin totalmente gratis para todas las personas de la plataforma de PC Y yo sé que muchos de ustedes son de Nintendo Switch, de teléfono, de Xbox o de Play Bueno, en esta ocasión les digo, hay un método bastante sencillito Bueno, habían dos métodos que los cuales hablaremos Los dos métodos eran los links, bueno, para poder ir y comprar esta misma skin Yo sé que estos métodos cuando yo los vi Casi casi luego luego se estuvieron cayendo las páginas Y esto debido a que había muchas personas que querían estarla consiguiendo Y pues terminaron petando estas mismas páginas Obviamente Fortnite al enterarse de todo esto Estuvo clausurando las páginas correspondientes Pues para que toda la gente pues dejara de conseguirlo y todo ese rollo Pues porque nada más quieren darle la exclusividad a PC Pero bueno, principalmente eso ya ahorita por el momento no se encuentra disponible Si es que yo llego a encontrar otra de estas páginas que se active luego luego Se las estaré compartiendo por el canal Por eso les digo que tienen que estar pendientes con la campanita activada Porque muchos videos luego no los notifica YouTube Y bueno, en esta ocasión el paso siguiente que más estaría funcionándoles Sería el de GeForce Now Pero antes de que hablemos de GeForce Now Les tengo que hablar un poquito acerca de un método Y que veo que mucha gente está confundida con esto Bueno, principalmente si tú tienes una PC No importa que tu PC sea trabada Que sea del año del caldo Que la verdad es que nada más sea para tareas Y que bueno, apenas si te corre el ward No importa amiguitos Simplemente esa PC te va a ayudar a conseguir esta skin Y es que en esta ocasión tendrías que estar descargando el Epic Games Launcher Que bueno, simplemente vas y buscas descargar Epic Games Launcher Ya una vez que lo estés descargando Vas a tenerte que estar loggeando con tu cuenta de Fortnite Y bueno, mismamente en el Epic Games Launcher Puede que te esté apareciendo el comprar este paquete Bueno, de Brissabel en los complementos de Fortnite Si es que en este caso no te aparece No te preocupes Bueno, simplemente vete Descarga Fortnite Déjalo que se descargue Y yo sé que me estarás diciendo Es que Jacobo se me va a quemar la PC No, no se te va a quemar amiguito No tengas ningún tipo de problema Ya que lo único que vas a tener que hacer en esta ocasión Al estarlo descargando dentro de PC Pues bueno, principalmente sería Descargas Fortnite en esa PC Que apenas te corre el ward Apenas te puedes ver videos de Jacobo Orozco Pues bueno, simplemente le vas a dar ahí Iniciar sesión dentro de Fortnite Te loggeas con tu cuenta Obviamente de PlayStation De Nintendo Switch O de Xbox Dentro del Epic Games Launcher Ya una vez que esté cargándote Fortnite Nada más vete a la tienda de objetos Y canjea la skin Reclama esta skin De manera gratuita Y ya cierra Fortnite Desinstalalo de esa PC Y bueno, métete en tu consola de Xbox Y ya disfrutarás de esta misma skin Este es un método Que bueno, la verdad es que les puede funcionar A alguno de ustedes Y el número dos Bueno, si tienen un internet Si tienen un amigo Un primo Una novia Un novio Un tío Que tengan cualquier tipo de PC Que se las pueda estar prestando Pues simplemente van Le dicen Oye, me puedes prestar tu PC Unos 20 minutos aproximadamente Van, descargan Fortnite Hacen este mismo proceso Se meten a la tienda de objetos Reclaman la skin En forma de PC Y ya la tenían obteniendo De esta misma manera Y si no la otra Y la más compleja Y la un poquito más tediosa Pero que les va a estar funcionando Para todas las personas Sería descargar GiveForceNow Mediante Android Ya sea también iOS Y bueno, las diferentes Plataformas de teléfono También Sería descargar Lo que vendría siendo GiveForceNow Que bueno, en esta ocasión Te voy a dejar el link Aquí abajo Y un video explicativo En donde también te muestro Como descargar GiveForceNow Como loggearte Y como abrir dentro De Fortnite Pero bueno Ya si viste ese video Y ya sabes cualquier cosita Pues bueno Simplemente ya una vez Que hayas descargado GiveForceNow Te metes Te metes al apartado De Fortnite Obviamente ya te tendrías Que haber loggeado En Fortnite Con tu cuenta oficial En donde quieres obtener Mismamente esta skin Ya una vez que te hayas Loggeado Y hayas Abierto Fortnite Te metes a la tienda De objetos Y reclamas Simplemente esta skin Ya una vez que la hayas Reclamado Vuelves a cerrar GiveForceNow Y te vas a tu consola O a tu teléfono Y ya simplemente Empiezas a disfrutar De esta misma skin No es necesario Que jueguen Ni siquiera una partida Simplemente necesitamos Descargar Y conseguir esta skin Una vez que ya la tengamos En nuestra cuenta Cerramos Y es todo Totalmente lo único Que necesitamos Es meternos A la tienda De objetos De esta misma forma Como les digo Ya lo pueden hacer Desde una PC Que sea una tostadora O desde GiveForceNow Y yo se que GiveForceNow Ahorita hay mucha gente Que esta haciendo Este procedimiento Que les digo yo Que seria meterse En GiveForceNow Logarse con su cuenta De Epic Games Meterse dentro De Fortnite Y canjearlo De esta manera Les digo GiveForceNow Es totalmente Que no es baneable Ni van a tener Ningún tipo de problema El único problema Es que la cola De espera Si esta un poquito Grande Serian como Tres horas Aproximadamente Pero como les digo Pues la verdad Es que por tres horas Vas a conseguir Una skin gratis Que la verdad Es que esta demasiado Bonita Aparte de las dos Skins gratis Que también De los regalos Pueden estarla Consiguiendo Asi que simplemente De esta forma Podrían estar Obteniendo Esta skin Veo Y hice este video Porque veo Muchas dudas Al respecto Y que todavía La gente Como que no sabe Como se puede conseguir De hecho Ayer por la noche Me encontraba en directo Explicándoles todo esto Y veía mucha gente Dudosa Asi que simplemente Estas tienen que Descargar fortnite Y tienen que meterse Simplemente en la tienda De objetos No necesitan jugar No necesitan Que el fortnite Les este corriendo En este dispositivo Simplemente es abrir Meterse a la tienda Canjear la recompensa Y salirse Y de la misma forma Seria en Gift for Snow Para que puedan conseguir Esta recompensa Ya si no Me vayan a un ciber Díganle al del ciber Que si pueden descargar Bueno Descarguen el epic games launcher Y vuelven a hacer Este mismo proceso Y si no Con un amigo Un primo Tu tío Tu novia Y bueno Alguien Hasta la computadora De tu papá Del trabajo Que te la preste Unos minutos Y reclamarás Esta skin Alguien que tengas Mucha confianza También he visto Que muchos creadores De contenido Les dicen Amigos Pásenme su cuenta Y yo les ayudo La verdad No les recomiendo Que hagan este tipo De cosas Porque pueden perder Su cuenta Si no son personas Que ustedes confían 100% Pero bueno Ya es obviamente Eso a su propio Criterio Como les digo De todas maneras Cualquier información Si sale otro link Si sale otra manera De conseguir Esta skin Aquí por el canal Se los estaré trayendo Y se los estaré compartiendo Pero bueno Sería todo por este video Espero que te haya gustado Te haya sido útil Recuerda obviamente Dejar tu like Suscribirte al canal Si aún no lo haces Código JacoboGT Para apoyar el contenido Y seguir haciendo videos Todos los días De verdad Todas las personitas Que lo utilicen Pues me ayudan A seguir creando Mi contenido Todos los días Pero bueno Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Amiguitos Adiós